No ejemplar. Soy el intendente Jaime Corredor, tengo 38 años, soy gestor de participación ciudadana de la estación de policía SUA e instructor en prevención integral antidrogas para la localidad. Nací acá en la ciudad de Bogotá, siempre me ha gustado servirles la ciudadanía, es uno de mis perfiles y mis competencias, siempre me ha gustado servir y pues gracias a Dios él me ha dado la oportunidad. Llevo 19 años, 6 meses en la Policía Nacional, empiezan a conformar un grupo que se llamaba Policía Comunitaria, empezamos a hacer el proceso y ahí empezó el tema de acercamiento comunitario. Estamos enfocados en 9 procedimientos y en 4 programas netamente de prevención en donde abarcamos muchos temas, también pues llegamos a los parques en donde se hacen diversas actividades y lo que se quiere es que el ciudadano pues aprenda a valorar estos espacios, entonces es donde decimos ¡Ey, vengan! Hagan parte de la solución, no seamos espacios, utilicemos nuestros parques, nuestros humedales y pues hacemos actividades de acercamiento en donde se genera pues de una u otra forma un empoderamiento ciudadano, un sentido de pertenencia en el caso del programa anti-drogas, pues lo que queremos es mostrarle a nuestros niños, niñas, jóvenes, jovencitas y adolescentes a que tomen buenas decisiones, a pensar antes de actuar a identificar situaciones de riesgo y a resistirse ante las mismas también llegamos a los pares de familia y a los docentes con el fin de sensibilizarlos hacia la unión familiar En cuanto al nuevo Código Nacional de Policía, pues nos reunimos nosotros el equipo de trabajo de prevención de la estación de policía SUA y empezamos pues a hacer una lluvia de ideas, a ver de qué forma que llegamos al ciudadano, entonces ya con los compañeros surge la idea de realizar primero un teatrino, dijimos, realicemos un teatrino para que cuando la gente observe el teatrino se inquiete de qué hay tras del telón, qué es lo que van a hacer, entonces nosotros diseñamos el teatrino fuimos y en diferentes barrios de acá de la localidad empezamos a buscar los materiales, otro compañero entonces empezó a decir, bueno, pero hagámoslo basado en la comedia, ya otro compañero empezó a diseñar unas pistas, cierto, unas pistas cómicas, dijimos, bueno, ahora sí saquemos los actores y peguémonos a estos sonidos, a estas pistas, entonces muchas veces pues nos quedábamos después de nuestro horario de trabajo practicando, practicando para que todo saliera milimétrico y todo encajara dentro de las pistas. Nosotros actuamos con un perrito que también fue elaborado en la oficina por un compañero en espuma, lo que pasa es que muchas veces pues a los niños obviamente les agrada el perrito y toda la cuestión y ya hemos tenido que regalar dos, no encontrábamos el perrito pero ya tocaba ir a hacer el dramatizado, entonces no, pues tocó recurrir al peluche y una compañera que es el de la vaquita, entonces nos tocó coger la vaca y con cinta pues bajarle los cachitos y pues ponerla como si fuera un dálmata, ¿no? Hay por lo menos población a la que le llegamos con dramatizados con hip hop para evitar la violencia de género o el homicidio, la intolerancia social, entonces cómo lo hacemos de acuerdo al entorno o al contexto, miramos a qué población vamos a intervenir y qué le gusta a esta población, entonces si toca hacer hip hop lo hacemos, si toca payasos lo hacemos, entonces la motivación nosotros siempre es dejar esa huella, ese granito de arena, por lo menos algo que nos llena mucho a nosotros es cuando llegamos a un ejemplo, a un colegio y los niños quedan agradecidos, casi no lo dejan salir a uno, lo ponen a firmar autógrafos, sí, entonces ellos ya empiezan a agradar de la policía, uno de los convencidos de que somos, cada uno somos instrumentos de Dios y pues la verdad estoy muy orgulloso de esta misión en la que me encuentro, porque aporta, va más directamente hacia la concientización y educación de los ciudadanos para mejorar las condiciones de convivencia y seguridad de la ciudadanía en general. Soy el intendente Jaime Correor, gestor de participación ciudadana y... ¡Somos buenísimos!